Bienvenidos a todos, en nombre de la Universidad de Lima, le damos la más cordial bienvenida. Y este es un tema que obviamente todos los que están hoy presentes aquí saben que es un tema de muchísima actualidad, tanta actualidad que hoy se discute en todos los foros internacionales, llámese la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes Europea, la Oficina USPTO, que es la Oficina Americana de Propiedad Intelectual o Norteamericana. Correcto, porque es un tema de muchísima, como les repetía, muchísima actualidad. Hoy día vamos a conversar un poco de esto. Por favor, como les refería Carmen, si tienen alguna pregunta para ir focalizando o profundizando en alguna parte de este tema, pues yo estaría muy contento de que lo hagan. Había cuenta que es un tema bastante complejo, diría yo, y por ende con posiciones encontradas. No solamente dentro del Perú, que yo creo que más bien es un país que no está hablando mucho de este tema, sino que a nivel mundial hay posiciones encontradas sobre regular o no regular. No estoy hablando exclusivamente del Perú, sino que a nivel mundial. Ustedes ya a estas alturas sabrán que la Unión Europea, por ejemplo, tiene una regulación sobre la inteligencia artificial, ¿correcto? Una regulación que entrará en vigencia en el 2026 todavía, que va a ser una regulación por tramos y es una regulación que de alguna u otra manera ha clasificado lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer utilizando la inteligencia artificial a partir del riesgo que supone en los usuarios. Yo creo que a estas alturas, por lo menos lo que están hoy día presentes en este seminario, en esta conversación, en esta reunión, en esta charla, tienen alguna aproximación sobre lo que es la inteligencia artificial o lo que puede hacer el algoritmo llamado inteligencia artificial, ¿verdad? Y hasta dónde puede llegar o no puede llegar un algoritmo debidamente entrenado. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? A ver, por favor, ¿tendrías alguna pregunta? ¿Llevantó alguien la mano? Bueno, yo sigo entonces. Y entonces tenemos estos temas. En el Perú, efectivamente, tenemos una ley que hace referencia y que promueve el uso de la inteligencia artificial, pero que la verdad yo creo que todavía es una aproximación muy incipiente. ¿Y por qué creo que es incipiente la aproximación? Porque creo que todavía no se entiende. Discúlpenme que les hable con franqueza en este punto. Y es que, si a nivel mundial todavía no se sabe hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, yo creo que, a vida cuenta del nivel tecnológico o de desarrollo en la innovación y en la tecnología que tenemos en el Perú, difícilmente alguien puede, desde el Perú, proyectar hacia dónde vamos a llegar. O hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que están, de alguna manera, a favor de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial siga avanzando. Y vamos a encontrar gente de otro lado, del otro lado de la orilla, tecno-negativa o tecno-pesimista, si se quiere, ¿ok? Y se han agrupado, sí, porque ciertamente alrededor de este tema, algunos creen mucho en el desarrollo de la inteligencia artificial y otros tienen mucho miedo. Y aquí, algunos interpretan, esto está citado a nivel internacional, que, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial es, digamos, una innovación tan importante como lo fue en su momento la Internet, ¿correcto? O que, en todo caso, por el lado negativo, hay gente que entiende que la inteligencia artificial podría ser el equivalente a la bomba atómica, ¿ok? Se los digo, no para asustarlos, ni mucho menos, sino que les cuento qué es lo que está hoy, hoy, en la actualidad, hablando del mundo sobre estos temas. Entonces, esto es un tema de la actualidad mundial. Y aquí aparece la propiedad intelectual, y aparece la propiedad intelectual también, de alguna manera, porque ustedes habrán visto, habrán sido testigos, habrán leído, ¿correcto? Les ha llegado algún video, algún TikTok, sí, se han podido aproximar de la manera que ustedes quieran. Hoy día la inteligencia artificial puede crear obras literarias, puede crear obras artísticas, puede crear canciones, ¿correcto? Puede escribir libretos de series o de películas, y entonces, hasta aquí, digamos, dice el derecho, de alguna manera, natural, vinculado a la propiedad intelectual, que únicamente los que pueden crear propiedad intelectual, pues, obviamente, pueden ser únicamente los seres humanos. Y hoy en día, en la meca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, la posición es que únicamente el ser humano es el que puede crear obras artísticas, científicas, literarias. Y a partir de eso, la inteligencia artificial, como no es una creación propiamente dicha del ser humano, porque vamos a ver que hay cierta autonomía a través de la inteligencia artificial, y en esta autonomía, pues, obviamente, se pueden crear obras, se pueden crear, ya les digo, obras literarias, artísticas, científicas y tal. Entonces, el tema es, ¿tenemos que regular o no tenemos que regular? La inteligencia artificial es amiga de la propiedad intelectual, o de los elementos de propiedad intelectual, son enemigos. Esto es un poco, yo solamente quiero hacer referencia, porque obviamente no es un curso de propiedad intelectual, no nos podríamos meter a este tema, pero ese es el esquema, vamos a llamarlo, ya no tan tradicional de la propiedad intelectual, porque tiene una parte que es un derecho sui generis, ¿no? Tradicionalmente, la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial, derecho de autor, dentro de la propiedad industrial tenemos todo lo que son las invenciones, las nuevas creaciones, los signos distintivos, y por el otro lado, en el derecho de autor, pues, tenemos todas estas obras artísticas, literarias, científicas y tal. Y algo, un cajón, un desastre, por llamarlo de alguna manera, son estos nuevos elementos, que se ha llamado el derecho sui generis, ¿correcto? Que tienen que ver en algo con la propiedad intelectual, pero que no están en los casilleros anteriores, y les hemos llamado conocimientos tradicionales en el Perú, variedades vegetales, especialidades tradicionales garantizadas, y también marca país, ¿correcto? Pero, tradicionalmente, esto es lo que nosotros hasta aquí hemos entendido sobre la propiedad intelectual, si nos ponemos y nos detenemos, se van a dar cuenta que la lógica detrás de cada uno de estos elementos de la propiedad intelectual es que el ser humano es el creador, ¿listo? El ser humano es el único que puede ser inventor, el ser humano es el único que puede ser autor, el ser humano es el único que puede crear una marca, un signo distintivo y tal, ¿listo? Lo mismo que conocimientos tradicionales, ni qué decir que variedades vegetales y tal. Esa es la lógica sobre la cual se ha construido este derecho que se llama propiedad intelectual. Entonces, si bajo esa óptica entramos a analizar lo que es la inteligencia artificial, que es un algoritmo, no calza en estas definiciones. Ni siquiera en el derecho sui generis que hemos puesto acá para efectos de, digamos, la discusión hoy. Tampoco calza ahí, ¿no? Entonces, alguien muy tradicional nos va a decir, bueno, parece que la inteligencia artificial no es un elemento de la propiedad intelectual y obviamente, por ende, no se puede, o no se debe regular, ¿no? Eduardo nos pone en el chat con acierto, no se puede regular lo que no se conoce. Eso es cierto. Pero bueno, yo repreguntaría esto. Hoy en día, ¿no es acaso que nosotros estamos siendo testigos en que la inteligencia artificial o los algoritmos o la máquina, la computadora, los robots, están creando? Cuando se afirmaba en 1800, el convenio de París y el convenio de Berna, que regulan estas normas vinculadas a la propiedad intelectual, déjenme decirlo, que son de 1800, ¿correcto? Y se ha venido repitiendo esto como una letanía, como una verdad irrefutable, ¿verdad? Esto como que está escrito en piedra, que solamente el ser humano puede crear. Hoy en día, esa verdad no me parece tan absoluta a la luz de los acontecimientos, ¿ok? Lo que les quiero adelantar es que yo no estoy muy seguro también si hacia dónde deberemos conducir, ¿sabes? Lamento decirles, por más que esto suene a cliché, que hoy traigo también más preguntas y más curiosidades que respuestas. Tengo alguna idea, se les voy a comentar ahora qué pienso o lo que pienso de lo que deberíamos hacer. Recuerden que finalmente lo que hace el derecho no es otra cosa que regular la realidad, ¿no? Y esto está pasando delante de nosotros, ¿ok? Yo no me atrevería a negar la realidad. Y como dice Omar también, esto está generando o está avanzando mucho, mucho más rápido de lo que uno piensa. Y la verdad, claro, cuando yo hablaba, la clase pasada, la semana pasada en otro foro, alguien me levantaba la mano y me preguntaba, Ray, cuéntanos más o menos, ¿no? Desde cuándo hemos visto este crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. Y yo le digo, el tema viene creciendo muy rápido, pero para ponerles un ejemplo, ChatGPT, ¿no? Bueno, la versión 4.0, la última versión que se ha lanzado, se lanzó en marzo del año pasado. ¿Correcto? Y lo que ha avanzado en todo este año en el entrenamiento ha sido brutal. La cantidad de información que hoy día maneja el ChatGPT y la cantidad de información que procesa, a la velocidad que la procesa, en realidad nos ha dejado a todos, a todos, creo, con la boca abierta. Esto era algo impensable para cualquier persona que no está muy metida en el tema hasta hace un año o dos, ¿no? Yo vengo siguiendo este tema hace algunos años. Lo cierto es que cuando los expertos hablaban de esto, lo que decían es que estábamos entrando, se pronosticaba, y ahora vamos a ver los tipos de inteligencia artificial, se pronosticaba que la inteligencia artificial, digamos, la más avanzada, de alguna u otra manera, la íbamos a ver en el 2030, ¿correcto? Hoy día los cálculos, de alguna manera, se están ajustando y ya no dicen que va a ser en el 2030, ¿correcto? Algunos dicen que el próximo año vamos a estar frente a esta situación, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo la innovación, esto lo voy a pasar rápidamente, aquí tenemos tres personajes exitosos, para hablarle un poco de cómo han avanzado los intangibles, ¿no? Jeff Bezos, Bill Gates y Larry Ellison, son personajes que son conocidos por tres cosas, aparecen en la lista de Forbes, o Forbes, como quieran llamarlo, la revista británica, como aquellos personajes que están dentro del top five de los millonarios a nivel mundial, pero además son conocidos también por otra cosa, ¿no? Son conocidos, tienen algo en común, porque esos tres señores se hicieron millonarios y ninguno de ellos se dedica a la venta de materias primas. Todos venden, de alguna u otra manera, elementos vinculados a la propiedad intelectual, venden, de alguna u otra manera, elementos que no pueden ser tocados por las manos, ¿ok? Software, ¿no? En la mayoría, desarrollos tecnológicos en la mayoría, ¿no? Google, decíamos nosotros, una empresa que nació vendiendo productos que obviamente no pueden ser tocados por las manos, hoy día vale cuatro veces más el Producto Bruto Interno de Bolivia, y tal vez de muchos países juntos, ¿no? Este, interesante el precio y el crecimiento que se tiene de estos productos también, ¿no? Brevemente, solamente para referirme a innovación, y decirles que la innovación no es otra cosa que la creatividad aplicada con algún propósito, sí, efectivamente, en el Perú nos han dicho que somos creativos, no he escuchado que nos hayan dicho que seamos innovadores, ¿no? Nos hemos pasado de esta capacidad de, digamos, tener la creatividad para construir cosas, armar cosas, a enfocarnos o focalizarnos en algo para sacar adelante ese tema, ¿no? Este, tenemos dos clases de innovación, una que es incremental o evolutiva, ¿correcto? Y otra que es disruptiva, yo creo que en el Perú podríamos impulsar de alguna manera la innovación incremental o evolutiva, difícilmente pasaremos a la innovación disruptiva, ¿no? Este, porque si, lamentablemente, no trabajamos desde atrás, ¿no? Desde el tema del desarrollo tecnológico, la investigación, ciencia, tecnología, vamos a tener un problema, ¿no? Porque, digamos, la poca investigación que se hace en el Perú, lamentablemente, se hace de espaldas al mercado, ¿correcto? La poca innovación o investigación que se hace en las universidades públicas, están enfocadas a ciencias sociológicas, de alguna manera, antropológicas, lo cual no está mal, ¿no? Pero si tuviéramos alguna suerte de equilibrio, ¿no? También gente investigando en lo que es tecnología, generación de conocimiento y tal, ahí estamos un poco en debe. No estamos generando nuevos mercados, como es la innovación disruptiva, yo creo que estamos muy lejos, y esto viene con un tema macro, ¿no? Tiene que ver mucho con el porcentaje del Producto Bruto Interno que se utiliza, que utiliza el país, que utiliza el Perú, para la innovación, ¿no? Ahí estamos bastante, bastante retrasados, únicamente estamos por delante de Bolivia, dentro de América del Sur, pero es lo que tenemos, ¿verdad? Michael Porter, ya el gurú de la competitividad, decía que finalmente la ventaja de una nación va a depender principalmente de su capacidad para innovar y mejorar, ¿no? Están hablando de la industria, están hablando de los privados, ¿no? Las empresas consiguen ventajas competitivas y consiguen innovar. Y ahí estamos un poco trabajando. La gran empresa en el Perú, que es el 4%, tiene departamentos de innovación, y todos los demás no, ¿no? Lo que está haciendo, de alguna manera, la pequeña empresa, la mediana empresa, es mirar fuera, fuera extramuros del país, la innovación la está trayendo y está tratando de adaptarla y avanzar con eso, pero lamentablemente no tenemos. El mundo como se está moviendo en América Latina, ya el internet de las cosas es moneda corriente, ¿verdad? La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas, incluyendo la cadena de bloques y registros distribuidos, no es otra cosa que el blockchain, van de la mano, ¿verdad? Esto ha avanzado muchísimo y muy rápido, ¿correcto? Todos los sistemas físicos autónomos, todo el tema de vehículos autónomos, estoy hablando de los drones, en el Perú hay una asociación interesante que está trabajando en el tema de drones, fuertemente, pero obviamente si nos comparamos, por ejemplo, con el avance que tiene en Estados Unidos, estamos bastante atrasados, ¿verdad? La realidad virtual y la realidad aumentada, es sumamente interesante, aunque todavía estos dos temas no han terminado de cuajar a nivel mundial, menos en el Perú, ¿verdad? Todo lo que es el Big Data, muchos, digamos, no entendían cuál era la importancia de acumular, procesar y tener tanta información, hoy día la información es un valor en sí mismo, por eso toda la ley de protección de datos, las nanotecnologías, que duda cabe que es una de las tecnologías hoy día emergentes en América. Pero bien, aquí nosotros tenemos estos tres tipos, deben haber escuchado ustedes, estos tres tipos de inteligencia artificial, ¿no? son las tres adolescentes o las tres niñas interesantes, ¿ya? para llamarlo de alguna manera, que tenemos hoy en día al frente. Una que se llama Ani, otra que se llama Aji, y otra que se llama Asi, ¿no? La inteligencia artificial más estrecha, que es la primera, es donde estamos actualmente, ¿verdad? Algunos dicen que ya hemos llegado a la inteligencia artificial general, que es la inteligencia de segundo grado, ¿no? para llamarlo de alguna manera, y otros dicen que prontamente llegaremos a esta inteligencia artificial superior o ASI, ¿ya? Y aquí le digo, algunos, de alguna manera, especulaban que esta inteligencia artificial superior, donde de alguna manera la máquina es mucho, pero mucho más rápida que el cerebro humano y abarca la mayor cantidad de información, información que el ser humano ni en 200 años podría acumular, un ser humano, un cerebro, a eso me refiero, parece que mucho antes del 2030 lo tendremos hasta aquí. Y aquí el problema es, ¿debemos regular? ¿no debemos regular? ¿hasta dónde debemos regular? y no debemos regular. Y decía, las posiciones que son encontradas, tenemos por un lado, digamos, a los Estados Unidos, ¿correcto? Que, por ejemplo, Estados Unidos considera que no se debe regular, que debemos seguir avanzando, a ver hasta dónde podemos llegar, Europa ha sido más prudente, más cauta, ha dicho, regulemos por tramos, por etapas, establezcamos riesgos desaceptables, no aceptables, decía yo, por ejemplo, mucho se ha hablado de los avances de la inteligencia artificial, pero todavía también se ha hablado de los errores que puede cometer la máquina. Y de hecho, la máquina comete errores. ¿Y qué pasa cuando la máquina se equivoca y qué pasa cuando la máquina comete errores? ¿Qué pasa cuando se utiliza de alguna manera la máquina para cometer algunas infracciones? ¿No? ¿Qué pasa cuando los, digamos, la máquina, la computadora, abusando? Hoy día se discute muchísimo, por ejemplo, hay muchas demandas interpuestas en los Estados Unidos, no digo que no existan en Europa, pero las más millonarias, para llamarlo de alguna manera, las han interpuesto en Estados Unidos para ver de qué manera se pueden o se deben o no esta inteligencia artificial de estos algoritmos que hoy día contienen muchísima información para entrenarse, han utilizado obras protegidas por el derecho de autor. Hoy día los autores vienen a demandar a estos algoritmos diciendo que su inteligencia artificial ha utilizado información protegida por derechos de autor para entrenarse. En estricto, no sé si hay una infracción al derecho de autor. Les adelanto mi opinión respecto a ese tema. Hoy no tendremos mucho tiempo para hablar de esto, pero yo no creo que sea una infracción al derecho de autor. Esto es como para que tengan un símen ustedes, es como si humanamente sea posible que yo me vaya a la Biblioteca Nacional del Perú y me lea todos los libros, ¿correcto? Y a partir de mi lectura de todos los libros y de la cantidad de información que obtengo que he almacenado y que he procesado mi cerebro empiezo a escribir obras, ¿correcto? Y obviamente por la cantidad de información que tengo, pues obviamente debo haberme vuelto un experto en alguna o en muchas cosas. Y entonces empiezo a escribir muchas cosas a partir de la información que tengo y que he procesado y que alguien venga y me diga doctor Meloni usted no tiene que pagar derechos de autor porque de alguna manera se ha beneficiado de la cantidad de información que he obtenido a partir de los libros. Eso no es una infracción al derecho. ¿Listo? Tal vez tal vez y solo tal vez podríamos intentar algo por la vía de la competencia desleal. ¿No? Alguien se está aprovechando del esfuerzo ajeno para ganar este digamos alguna ventaja competitiva en el mercado y para atraer clientela para sí en perjuicio de otro yo exploraría esa parte ¿ok? Exploraría ese camino andaría ese camino lo organizaría un poco en detalle aplicaría un poco de no sé pues el trabajo parasitario alguien se está colgando el trabajo de otro aprovechando de estas nuevas herramientas tecnológicas podría ser ¿no? podría ser el tiempo el mundo está cambiando estamos cambiando todos podríamos intentar algo por ahí claramente para mí no lo veo ¿ok? creo que deberíamos regularla tengo un video acá pero la verdad que creo que mucho tiempo no vamos a tener así que el video no se lo espera cortito pero igual voy a ver si al final tengo un poco de tiempo yo les ponía acá en la presentación de que en todas partes se cuecen habas ¿no? ¿qué está pasando en el colegio San George esta noticia fue pública ¿no? de alguna manera un grupo de chicos escolares ¿no? 15 años 14 años 14 y 16 empezaron a manipular imágenes sexuales tomaban fotos digamos de mujeres desnudas ¿no? y utilizaban esta aplicación para poner la cara de sus compañeras ¿verdad? esto no solamente pasaba en el Perú esto ya estaba pasando por 10 euros te vendían 25 fotografías desnudas lo mismo pasaba en España al mismo tiempo ¿no? esto es digamos lamentablemente para las cosas mayas estamos en línea todos ¿no? yo les contaba algunos casos que han venido pasando ya que son reales y que en realidad tenemos que ver cómo los regulamos cómo los sancionamos ¿no? este sí para ver si esto es justamente ahí estamos entrando ¿no? no lo sé yo creo que se va a reconducir todo ¿no? el caso de su presentación de la voz y la imagen ese es algo real ¿no? y tiene que ver con los altos índices de criminalidad ustedes deben recordar si todos son peruanos que hace poco no hace poco ¿no? verdad hace 4 o 5 años se creó se puso de moda te llamaban por teléfono y se hacían pasar por alguna persona cercana a ti ¿no? estaba pidiéndote ayuda y te decían por favor que me empezaban a gritar necesito plata me van a matar me están robando y entonces se ponían nerviosos y depositaba plata y ya está ok antes un poco trataban de sorprenderte en estos 15 minutos que uno a veces anda distraído hoy en día no tienen que hacer eso hoy en día la inteligencia artificial suplanta la voz ¿correcto? suplanta la imagen este y no sé si ustedes han escuchado un poco la política pero este parece que este señor Beto Ortiz el periodista está denunciando que ha escuchado o ha recibido algunos audios y algunas fotos donde la ex fiscal de la nación o la fiscal de la nación hoy día este suspendida ¿no? está hablando de él y claro sale su abogado a decir no es la foto digamos no es ella su cara este no es su voz dan su plantado ¿listo? este este señor Bad Bunny ¿no? este gran artista para muchos seguramente compite con John Lennon o con Mick Jair que es un boom ¿verdad? este bueno en algún momento alguien también hizo lo propio con sus canciones y fue más exitoso ¿no? y si yo estoy yo estoy muy de acuerdo con esto ¿no? no una cosa no tiene por qué desaparecer a la otra ¿no? en algún momento yo hablaba con mi padre respecto del chat GPT y estas cosas y me decía oye entonces este bueno las oficinas van a ir desapareciendo ¿no? y yo lo que decía es que no creo que van a ir desapareciendo yo lo que creo es que de alguna manera las profesores se van a ir reorientando ¿ok? eso es lo que creo que va a pasar así como en su momento la cámara fotográfica como bien cita Alfredo no desapareció a los pintores y la aparición del automóvil este obviamente hizo que las personas que antes manejaban las carretas ¿no? y dirigían los caballos se reorientaran ¿no? este esto es lo que va a pasar ¿no? se van a crear una serie de empleos esto ya se ha estudiado obviamente se van a crear una serie de empleos lo que dicen por lo menos la teoría es que la inteligencia artificial va a simplificar mucho el trabajo mecánico el trabajo manual nos va a aliviar este tipo de trabajo y los seres humanos vamos a tener un poco más de horas ¿no? para el ocio con lo cual las actividades artísticas van a crecer muchísimo porque nos vamos a dedicar mucho y de hecho si si quieren verlo de esta manera recuerden los tiempos de pandemia los tiempos de encierro cuánto contenido hemos consumido ¿no? o sea los récords de de conectividad que hemos tenido con las series con el internet y tal ¿no? la cantidad de influencers la cantidad de tiktokers de instagramers que han aparecido la cantidad de emprendimientos que han aparecido en la pandemia no se han ido ¿no? porque muchos decían oye después de la pandemia este señor que se dedica a hacer este postres o esta señora que se dedica a hacer postres va a cerrar yo lo que he visto es que lo que he empezado a hacer postres en pandemia hoy ya tienen cadenas este de panaderías o pastelerías y les sigo super bien hay gente que se ha encontrado en la pandemia obligatoriamente dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dedicó a hacer lo que quería hacer y se encontró entonces yo creo que hay mucho mucho más este de lo que viene en camino ¿ah? es un tema que como yo pongo acá si pues los guionistas y actores de Hollywood que están en huelga porque obviamente Black Mirror no sé si han visto ustedes esta la serie la 6 la temporada 6 uno de los capítulos está escrito íntegramente por inteligencia artificial este y si algunos de los errores de la inteligencia artificial es la discriminación deben haber escuchado ustedes en algún momento ¿por qué? porque no es que la máquina discrimina que encarga la información a la máquina y el típico caso que ocurrió de alguna manera se ponía estos pistolas que toman la temperatura ¿correcto? con este reconocimiento facial que se estaba haciendo reconocimiento de imágenes mejor dicho con inteligencia artificial y entonces ponían una persona con una pistola una persona de test blanca con una pistola para medir un termómetro un termómetro en forma de pistola mejor dicho para medir la temperatura y entonces la inteligencia artificial para reconocer la imagen decía termómetro que mide este contra la persona de test blanca hacia esto decía termómetro midiendo termómetro en forma de pistola midiendo la temperatura con una persona afrodescendiente hacía lo mismo decía un delincuente asaltando a una persona o sea eso es gravísimo ¿no? y eso claro yo creo que equivocadamente la gente cuestiona diciendo mira la inteligencia artificial la está discriminando no, no es quien cargó la información ¿me entiendes? si en Estados Unidos todavía hay gente pues que que tiene ese sesgo racial pues obviamente este el tema va a tratar ¿no? o sea eso va a seguir quien carga la información va a discriminar entonces hay dos tipos hasta aquí en el tema de propiedad intelectual lo que está permitido al día de hoy son las creaciones humanas con contenido de propiedad intelectual asistidas por inteligencia artificial de tal suerte que hay patente de procedimiento de productos que son de alguna manera asistidas por inteligencia artificial lo que todavía la organización mundial de la propiedad intelectual se resiste a proteger son las creaciones generadas íntegramente por inteligencia artificial ¿correcto? este y estamos ahí y el estado de la técnica es que estamos en estos momentos ¿no? eh llenos de demandas a nivel global donde se discute si el entrenamiento de los algoritmos es una infracción o no a los derechos de autor los casos de New York Times los casos de New York Times que les mencionaba un poco más temprano esto es ¿no? entonces a ver ¿cuál es la afición legal? atribuir autoría a quien tenga los derechos patrimoniales de la inteligencia artificial algunos piensan que eso es así se busca incentivar el desarrollo de esta tecnología en el cambio de la propiedad intelectual son interrogantes a mí me parece que hay un derecho eh que no es un derecho de propiedad intelectual que le podremos llamar un derecho vecino un derecho cercano un derecho próximo que no debe tener los plazos de protección ni el alcance ni el ámbito de protección de los elementos de la propiedad intelectual las obras protegidas por el derecho de autor que son expertos en el tema sabrán pues que en el Perú por lo menos el plazo de protección es toda la vida del autor y 70 años después de su muerte ¿no? en México 100 años en Estados Unidos 105 años es un plazo muy amplio para proteger alguna obra artística generada a partir de un algoritmo lo que sí creo es que no debemos dejar este lado o estos temas de lado ¿no? eh porque lamentablemente vamos a tener un gran problema ¿no? esto nos va a sobrepasar y nos va a sobrepasar muy rápido yo creo que debemos intentar debemos tenemos la obligación en realidad además de sentarnos a conversar alrededor de esto y ver de qué manera podemos sacar el tema adelante ¿no? este estamos en el justo en el momento de romper los paradigmas acá ha tenido también otro video dicen acá por interno que estamos con el tiempo justo pero los voy a dejar ahí para que para que vean un video cómo podemos eh de alguna manera romper estos paradigmas que es lo que creo que la propiedad intelectual y la inteligencia artificial no son excluyentes creo que son complementarios ¿ok? creo que podemos avanzar muchísimo debemos avanzar muchísimo yo no excluiría y yo no prohibiría la inteligencia artificial porque en realidad va a generar el efecto contrario ¿no? prohibir algo eh va a parecer una producción clandestina no manejada que de pronto nos va a estallar a todos entonces yo no creo que eso sea el camino eh creo que nos va a ayudar muchísimo el avance de la tecnología creo que hay que conducirla creo que hay que regularla creo que hay que establecer también tramos ¿correcto? creo que hay que establecer escalones creo que hay que proteger algunas cosas que están vinculadas con derechos fundamentales ¿correcto? eso debería ser debería seguir siendo inexpugnable ¿correcto? los derechos fundamentales de las personas no tienen por qué someterse a la tecnología ni mucho menos la tecnología es una herramienta que nos ayuda a vivir mejor ¿correcto? pero no deberíamos dejar que la tecnología nos gobierne porque ahí sí no sabemos dónde vamos a terminar ¿no? yo lo que creo como repito es que aquí se pueden complementar ambas herramientas y podemos seguir avanzando ¿no? todo el trabajo de control trazabilidad todo el sistema de producción hoy día lo podemos hacer a través de antes era todo muy mecánico ¿no? hoy día es todo a través de una aplicación de un software de un código de la nube ¿no? de un QR en realidad este podemos avanzar absolutamente todo lo que queramos a partir de esta nueva tecnología esta tecnología tendría que estar digamos este en beneficio al servicio de nosotros y no debería ser al revés nos va a simplificar mucho la vida nos viene simplificando mucho la vida va a cambiarnos la vida a todos efectivamente si ya no la cambió ¿correcto? hay cosas que ya no se van a dar se me ocurre a mí que por ejemplo la profesión de notario no tiene mucho sentido si hablamos de blockchain por ejemplo ¿no? si esta cadena de bloques que hoy en día este es infalsificable ¿no? entonces tenemos esta cadena de seguridad a través de eso recuerden que se utiliza mucho en el tema de bitcoins pero podría utilizarse absolutamente para cualquier tipo de actividad creo firmemente que hay muchas muchas profesiones que se van a tener que reorientar si no lo hacen en este momento vamos a tener muchísimo muchísimo problemas listo esto es lo que yo les quería comentar y obviamente dejo abierto el espacio para las para las preguntas yo digo no quiero ser cateórico ¿verdad? porque para revisar y pronunciarnos sobre esos temas habría que meternos de lleno y revisar las demandas y lo que está demandando por ejemplo el New York Times en una de las grandes demandas millonarias que ha interpuesto habría que ver hasta qué punto obtuvo la información y cómo la está procesando y cómo se está apropiando yo lo que creo es que probablemente habría que hoy en día plantear una nueva regulación respecto a estos temas ¿verdad? se los digo abiertamente yo creo que no podemos cerrar o cerrarnos a la realidad hoy día claramente estamos viendo ante nuestros ojos el desarrollo de un sector tecnológico muy potente que solamente lo habíamos visto seguramente en películas hoy día es real lo estamos viendo yo creo que debíamos regular yo estoy en esa línea estoy en esa línea no vamos a poder este digamos ciertamente ponerle cercos al bien ¿no? va a ser imposible y estamos mirando ¿ya? este yo estoy de acuerdo también con Carlos ¿no? cuando dice oye no sé si nosotros comunes mortales ¿verdad? vamos a poder regular algo que va mucho más allá de lo que hemos creado el problema es es que yo les digo no los quiero asustar el problema es que nadie sabe dónde va a acabar yo yo hoy en día lo que les puedo decir es que la inteligencia artificial no planifica la inteligencia artificial es un gran procesador de información ¿listo? pero la inteligencia artificial no está pensando todavía por nosotros de ahí ustedes van a haber escuchado que lo ideal ¿no? como está cambiando absolutamente toda la educación lo ideal va a ser aprender a preguntar ¿no? el típico promote cuando uno aprende a preguntar porque claro uno entra al chat IPT o a cualquier sistema de inteligencia artificial y te va a procesar información en la medida que uno vaya preguntando ¿correcto? o preguntas de manera general te va a responder de manera general le vas dando más información lo vas alimentando con más información la respuesta va a ser mucho más precisa y mucha más rica ¿no? mucho más interesante ¿verdad? y entonces el tema va avanzando de esa manera yo creo que a medida que mejor vayamos preguntando creo que mejor se va a ir desarrollando este también creo que no deberíamos frenar ese tipo de avances Edgar creo que obviamente son dos cosas diferentes como todo ¿verdad? como todo en general yo creo que hoy en día por ejemplo hay mucha gente que valora yo no sé si necesariamente le pasa a ustedes pero como hoy día todo se produce en serio ¿no? todo se produce a escala industrial la gente le va agarrando esta estrategia no sé si han escuchado esta estrategia contracorriente ¿no? como todo en el mundo ¿no? como estamos de este movimiento fast food ¿no? al frente hay un movimiento slow food ¿correcto? como todo en la moda ¿no? moda rápida moda lenta entonces ¿por qué? porque la gente busca diferenciarse la gente considera y quiere exclusividad ¿verdad? entonces una cosa hoy en día pasa ¿no? los artistas peruanos una cosa es que uno tenga una obra el original de una obra pintada a mano ¿verdad? y otra cosa es que a partir de esa obra pintada a mano que yo tengo la original alguien saque una fotocopia colores o haga una serigrafía y empieza a venderlos por cientos de miles hoy día los artistas peruanos están haciendo eso pero qué duda cabe tener un sislo original en tu casa que tener obviamente un sislo serigrafiado ¿no? el precio no tengo que decirlo yo está claro es abismal ¿no? entre uno y otro entonces yo no sé más bien si hasta aquí y en este punto es que más bien la inteligencia artificial este ha aparecido para dificultarle la vida de alguna manera a los artistas yo creo que sí es cierto lo que dice Eduardo Lama Martínez las diferencias y las desigualdades entre los países que están o las poblaciones de los países que están más capacitados se van a sentir y se van a sentir más hay que estar preparados para lo que viene pero cuando uno habla de estas cosas hay mucha gente que está pensando que vamos a entrar esto va a venir en el en el dos mil sesenta ochenta o de pronto nosotros no lo vamos a ver esto está a la vuelta de la esquina ¿no? y estos casos están sucediendo así como tenemos inteligencia artificial para detectar o para simplificarnos la vida y para avanzar también hay inteligencia artificial que detecta el trabajo que es efectuado por la inteligencia artificial de esta suerte que detecta el plagio o los trabajos elaborados con inteligencia artificial ¿no? no está mal utilizar la inteligencia artificial en la Universidad de Lima nuestros alumnos utilizan inteligencia artificial lo que está mal es presentarlo como propio cuando no es propio ¿no? cuando utilizas inteligencia artificial obviamente vas a tener que citar de donde estás tomando por la fuente porque además recuerden ustedes que hasta aquí alguna vez que se ha subido información y eso está corrigiendo el sistema la información es inexacta la información es falsa en algún momento nosotros como profesores como docentes como catedráticos hemos subido información deliberadamente para que los alumnos información equivocada tomen y ver de qué manera quien cita y quien nos cita ¿no? te das cuenta que alguien toma como propio algo que no que no lo es ¿no? Mateo creo que nos quiere contar un testimonio personal Mateo nos dice la inteligencia artificial puede colocarte al peor amor de tu vida creo que no entendemos mucho el contexto pero algo debe haber pasado con Mateo yo creo que sí debemos identificar en realidad para qué se cometen esto cuando vamos a utilizar indebidamente la inteligencia artificial alguien detrás está muy interesado en que el tema funcione entonces habría que sancionar finalmente a quien utiliza indebidamente la inteligencia artificial ¿no? la inteligencia artificial en sí mismo es un instrumento para llegar a entonces deberíamos tener claro cuál es la delimitación ahí ¿no? como citas cualquier información que encuentras en la web digamos tenemos un manual para citar ¿no? este por eso no hay no hay ninguna o sea no hay nada nuevo la información la encuentras y la tienes que citar este de acuerdo con el manual manual APA que está publicado en la universidad y todas las universidades utilizan la misma versión que es la versión creo que cambió el año pasado pero se utiliza ya este y sí como dice como efectivamente Roberto nos ayuda ya ya en APA en este manual APA ya existe digamos los ejemplos de cómo citar y referenciar inteligencia artificial como cualquier otra información que encontramos en la red consejo ¿no? recuerden que a nivel mundial ya ha habido más de un abogado sancionado por citar precedentes de inteligencia artificial que no habían sido corroborados y que luego se descubren que son falsos ¿no? en el Perú todavía no este en Estados Unidos hay estas demandas millonarias que una parte está vinculada con derechos de autor ¿no? pero todavía no no digamos no se han resuelto se han resuelto casos vinculados al metaverso el famoso caso de la cartera Hermesa pero vinculados a inteligencia artificial y el derecho de autor o competencias leales todavía no tenemos yo creo eh bueno Carlos yo creo que el camino será la competencia leal no lo veo tan claro desde el punto de vista del derecho de autor ojo que es bastante mi posición ¿no? no y no es de autoridad es este como el sombrero académico ¿va? por ahí me puedo equivocar pero yo intentaría por otros lados ¿no? ¿no? esto me parece muy avanzado muy moderno lo cierto es que este ciertamente hoy día no tenemos una sola legislación mundial que reconozca como autor a la inteligencia artificial o sea que en ese caso el autor de la parte de la contribución será la persona humana y veremos qué pasará respecto de la otra parte que no hizo el ser humano y eso se lo digo ¿por qué? porque al no generar derechos de exclusividad esto puede ser utilizado por terceros ¿correcto? alguien me va a decir sí pues pero será optado por terceros pero de alguna manera si se utiliza se está colgando indebidamente el esfuerzo ajeno sí claro es un acto de competencia leal por eso es lo que le decía y será sancionado seguramente o amonestado pero no veo hay un un daño económico a un a un ente a un entelequia que no existe es cierto estamos de acuerdo en la inteligencia artificial generativa en la superior no sé qué tanto Frank creería que no de tal suerte que ahí si potencialmente sin saber quién es el autor o persona natural hay una obra ¿verdad? hay quien o es obra o es un documento elaborado por alguien que no es un ser humano el reto es qué tipo de derecho le asignamos ahí un derecho de proteína intelectual este o le asignamos este algún derecho diferente siempre y cuando uno autorice recuerden que todo tiene que ver con la autorización que estamos generando y habría que leer los términos y los términos generales los términos y condiciones para ver si lo estamos autorizando o no y créanme que por lo general siempre los autorizamos y no nos hemos dado cuenta la PCM tiene en realidad una una dirección que está trabajando con estos temas la verdad no me atrevería a decirte cuál es el nivel de avance Frank pero algo algo están haciendo o sea habría que están muy interesados en contactarlos para ver qué se puede hacer todo depende la cantidad la calidad de las preguntas ¿no? el chatbot se alimenta a partir de las preguntas cuando las preguntas Eduardo se agotan el chatbot no tiene cómo generar más respuestas ¿entiendes? o sea va generando contenido va generando contenido a partir de las preguntas y es un momento que se acaba se supone ¿no? se supone que este si nosotros no lo alimentamos con más información el chat se va a quedar ahí y se supone que el ser humano pues tiene más información que el chatbot ¿no? hemos citado algunos casos algunos errores que cometió la inteligencia artificial este pero será un tema que sigamos avanzando ¿no? por supuesto de hecho no sé Julio que que chatbot tengas el que más se utiliza en el Perú en realidad es este chatbot de IBM que se llama Watson ¿verdad? que va generando información a medida que generando respuestas a medida de las preguntas que le van haciendo ¿no? o sea tú vas respondiendo más información y más información y más información te va haciendo preguntas más difíciles vas respondiendo más y más y más y se sigue se sigue retroalimentando la inteligencia artificial es un tema de ir preguntando preguntando generando por eso les decía al principio que la calidad de las preguntas hace que avance mucho más el chatbot que es una no es otra cosa que inteligencia artificial generativa esa es la discusión actual actualmente en el Perú por lo menos en el mundo te diría si no es persona no hay derechos reconocidos la pregunta es mi percepción mi criterio mi opinión que puede ser talibre como la de cualquiera es que yo creo que nos estamos equivocando yo creo que por ahí no vienen los tiros o sea por ahí lo que estamos haciendo es cerrar cualquier tipo de protección pero la inteligencia artificial sigue avanzando ¿qué hacemos para regularlo? ¿no? eso es un tema ahí buenas noches y los esperamos súper interesante el día de hoy que todos sigan bien buenas noches ¿no? 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 ¡Gracias!